Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo, FECOTRA Radiare. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. La Cooperativa Picún Leufú construirá cuatro viviendas para la comuna. El 17 de diciembre la Cooperativa de Trabajo Picún Leufú, asociada a nuestra federación y miembro de la seccional de FECOTRA Neuquén-Rionegro, firmó un convenio de colaboración con el municipio local y el Instituto Provincial de Viviendas y Urbanismo para realizar la construcción de cuatro viviendas para la comunidad local. Estamos cambiando para que Azul sea una ciudad para todos por igual. Así lo afirmó el Intendente de la Ciudad de Azul, José Inza, en el acto inaugural de la pileta municipal, construida en el barrio Montevillano por la Cooperativa de Trabajo El Quijote de Azul, la cual dio sus primeros pasos de la mano del ente ejecutor de FECOTRA. La obra, recientemente culminada con aportes no reintegrables del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, puede ser utilizada gratuitamente por los vecinos desde el lunes 5 de enero. Noticias Cooperativas Radiofónicas Las cooperativas como alternativa de inclusión sociolaboral para personas privadas de su libertad y liberados. El área de cooperativismo, en contexto de encierro y liberados de FECOTRA, participó de la edición 214 de la revista de IDELCOP, una importante investigación que detalla las principales líneas de acción que ha llevado el área en estos dos años de trabajo para promover la reinserción sociolaboral de personas que estén privadas de su libertad o estén recientemente liberados. Sobre este tema conversamos con Julio Fuque, responsable institucional del área de cooperativismo en contexto de encierro y liberados de la FECOTRA, asociado fundador de la Cooperativa de Trabajo Cabrones. ¿Cómo se llega? Se llega a ver con un grupo de gente idónea, capaz, creciendo, que se puede, con ganas de ver un país diferente, un mundo diferente, digamos, dándole oportunidades a gente que fueron borrada de la sociedad realmente por la falta de cultura, por la falta de trabajo, por la falta de educación. Hoy es como que se está devolviendo todo eso, ¿no? El área de contexto de encierro logra el objetivo de trabajar fuertemente sobre el tema de la reinserción, gracias también a FECOTRA que llevó el cooperativismo dentro de las cárceles. Una de las oportunidades que tuvimos fuimos nosotros, yo soy una persona que también tuvo privado de su libertad, donde conoció la palabra del cooperativismo dentro, de contexto de encierro, donde pudo transmitir a muchísimos de sus compañeros, donde también pude enseñar, formar y educar a mis compañeros también, enseñarles lo que es la cultura del trabajo y tratar de hacer un proyecto rico, que es, pudimos armar la primera empresa cooperativa dentro del contexto de encierro. Es cierto. Esta participación de la revista Hidel Cop, ¿a ustedes qué les representa también? ¿De alguna manera dar a conocer a través de una publicación? La discusión. Y sí, a nosotros nos sirve muchísimo, porque, bueno, Hidel Cop llega a mano de muchísima gente y gente también, a ver, importante, que capaz que no están enterados del proyecto tan rico, que lo estamos trabajando a nivel nacional, y que capaz que hoy, desde la mano también, desde la propaganda o la difusión que nos está haciendo Hidel Cop, hoy podamos tener muchísimo más, la puerta más abierta en montones de lugares que todavía no se abrieron. Ustedes son una cooperativa de trabajo cabrones, ¿qué se dedica? Sí, nosotros nos dedicamos a hacer todo lo que es instrumentaria de trabajo. De trabajo. Hacemos lo que es mameluco, ropa para los hospitales, lo vestimos a las empresas de colectivo, también a los colectiveros. Bien, ¿cuál es el proyecto a futuro, o futuro más inmediato? Futuro inmediato, la propuesta es que nosotros podamos tener nuestra propia federación de cooperativas de contexto de encierro, que va a ser la primera en la República Argentina, y creo que la primera en el mundo también, sería, y bueno, poder seguir trabajando muy fuertemente, y poder estar parado, digamos, al lado del Estado, porque realmente esto es una política de Estado, y nosotros estamos muy seguros que es la herramienta para poder combatir la inseguridad, la pobreza y la desocupación, es con trabajo y dándole educación a la gente. Creo que elegimos una gran herramienta para poder combatir. Sé que la violencia genera más violencia, y si nosotros sacamos más gente armada a la calle, eso genera más violencia. Y si nosotros buscamos la vuelta, como profesionales, que hay muchísima gente profesional, que cobran millones y millones y millones, y no le dan solución a esto, tenemos que empezar a sentarnos y a tener otra mirada, que hay que mirar al sector que está bien abajo y empezar a darles oportunidades a ellos, que tienen muy buenos potenciales para poder ayudar al país, y a la economía también. Les deseamos toda la suerte desde acá, y seguramente nos vamos a seguir comunicando para seguir este trabajo que están haciendo. Que tengas buenos días. Chao, chao. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a